El 15 de enero se presentaron 10 accidentes de tránsito reportados y atendidos por parte del Cuerpo de Agentes de Tránsito, de los cuales 2 fueron daños materiales, 7 con personas lesionadas. De estos 7 eventos, 3 personas de ellas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía por lesiones culposas en accidente de tránsito. Asimismo tenemos un accidente de tránsito con una persona fallecida, la que corresponde al día viernes 13 de enero, sobre las 4 de la tarde, nos reporta un accidente de tránsito en la vía que de Yopal conduce al Rincón del Soldado. Allí fallece un joven de 17 años, Kevin Daniel Reina, que colisiona su humanidad contra una rama de un árbol que se encuentra invadiendo parte de la calzada por un derrumbe que se había generado en este tramo vial. Asimismo el día 14 de enero, el sábado, se presenta un accidente de tránsito, en donde se ha involucrado lamentablemente un vehículo adscrito a la S Yopal, el cual era conducido por el señor Robinson Rojas, a la altura del kilómetro 6 vía Yopal-Morichal, donde lamentablemente resulta afectada una mujer, una bisusuaria, la cual tiene fractura de clavícula y fractura en una de sus vértebras en la espalda. Bien importante aquí el caso es que se atiende de manera inmediata, ya que se encontraban realizando patrullajes de registro sobre este tramo vial para la conducción de los vehículos. Se traslada el conductor del vehículo al oro, el resultado de la prueba de embriaguez grado 3, entonces se realiza una orden de comparendo, inmovilización del vehículo, retención preventiva de la licencia de conducción. Esta orden de comparendo puede ascender a 720 salarios diarios vigentes, es decir, alrededor de 25 millones de pesos, suspensión de licencia de 10 años y movilización del vehículo de 10 días hábiles. En cuanto a controles a la movilidad, se realizaron 156 órdenes de comparendo, entre las cuales está volviéndose recurrente nuevamente la de no tener SOAT, con 35 órdenes de comparendo, 29 a revisión técnico-mecánica, 28 a no obtener licencia de conducción, 22 a mal estacionamiento, 15 a conductores de motocicleta que no utilizan de manera adecuada el casco de seguridad y uno a un conductor en estado de embriaguez, que fue el del día sábado. Ese es el reporte que tenemos en sinestralidad vial y movilidad en el municipio de Yopal. Señor comandante, cuando habla hoy el esposo de la viciusuaria que resulta accidentada el pasado sábado, nos cuenta que esta persona, en su trayecto, viniendo desde el sector de Morichal hacia Yopal, ya se había salido de la vía. Al parecer, pues, venía muy rápido también, porque la persona que lo intercepta después del accidente, dice que casi no es capaz de alcanzarlo. ¿Ustedes no habían sido informados de esta situación, de que previamente un vehículo se había salido de la vía, en fin, en el sector de Morichal? Esta información la recibimos cuando llegamos al lugar y logramos identificar la viciusuaria afectada y el conductor del vehículo, ya que pues íbamos saliendo por la vía Picón hacia Morichal, el accidente, el evento se presentó un poco más abajo, un motociclista se acerca y nos advierte de este evento, inmediatamente damos vuelta para ir al punto que nos indican y allí los testigos nos manifiestan exactamente eso, que ya se había salido de la carretera en un momento, que lo han ayudado a salir, que posteriormente colisionó la viciusuaria, se dio a la fuga aquí del lugar, fue adelante interceptado por este mismo usuario que lo ayudó a salir de la cuneta y presentado posteriormente a la autoridad de tránsito para realizar las pruebas de embriaguez. Cuando la autoridad de tránsito arribó al sitio, ¿se encontraba la segunda persona, el segundo ocupante de la camioneta, que al parecer también era funcionario de la institución, cuyo trabajador se había involucrado en este hecho? Lo que manifestaron los testigos es que iba con otra persona, pero ya se había el lugar cuando llegamos nosotros al sitio, logramos identificar al conductor, la persona afectada, como lo mencionabas, e inmediatamente estralada al oro para realizar las pruebas de embriaguez, arrojando un grado 3 de embriaguez para este conductor. ¿Se ha logrado establecer alguna grabación de las empresas que se encuentran en esta vía? No, grabaciones de pronto en el sentido, de pronto el video que ustedes han visto por redes sociales de un familiar de ella, cuando se observa a este conductor llegando al oro, el estado en el que lo perciben, la condición en la que estaba él a la hora de ingresar al oro, pero videos del evento como tal no tenemos. Otra situación se presentó la tarde anterior en el sector del centro poblado de Morichal, donde resultó gravemente lesionado un motociclista. ¿Qué se conoce en torno a este accidente, su comandante? Efectivamente, el día 15 de diciembre se presenta un accidente de tránsito aquí en la calle Sexta con carrera 2. Se presenta un evento tipo choque entre una motocicleta y un vehículo. Aquí lamentablemente el conductor de la motocicleta se encuentra en UCI por trauma cronencefálico severo. La hipótesis de este evento es contravía por parte del motociclista, un posible exceso de velocidad y la no utilización de los elementos de protección, como es el casco de seguridad. Hago un llamado aquí nuevamente para estos conductores de este vehículo que genera tanto siniestralidad vial y no es por general es un flagelo a ellos ni mucho menos creer o hacerles ver a ellos que son los malos de la película sino son quienes sufren realmente las lesiones a la hora de siniestro vial. Y la importancia de utilizar un casco de seguridad es muy importante a la hora de la conducción de los vehículos. Minimiza muchísimo el riesgo de perder la vida ya que pues como muchos médicos lo han dicho, lo han manifestado en el oro, la principal causa de muerte es trauma cronencefálico severo. Entonces es muy importante que utilicen este elemento de protección. A propósito, señor subcomandante, ¿qué resultados se tienen de los diferentes operativos que se han adelantado para el tema de buscar que los motociclistas porten un casco reglamentario, un casco que les brinde una seguridad más alta? Esta semana seguimos continuando, todavía estamos trabajando en este operativo bien importante de garantizar que los conductores de motocicletas utilicen un casco de seguridad. Ya llevamos alrededor de 75 cascos cachuchas recogidos, creo que es una cifra bastante elevada, todavía nos faltan muchísimas más, pero más de pronto que recoger este tipo de elementos que no brinda ningún tipo de protección, es que la comunidad entienda que realmente es un elemento que sí o sí deben utilizar, que les va a salvar la vida en algún momento desafortunado, no porque ellos tengan la responsabilidad del siniestro, como les menciono, sino puede ser el conductor imprudente que omite la señal de par, excede la velocidad, pero finalmente, como les mencionaba, son ellos quienes sufren la gran mayoría de lesiones. ¿Hay estadística de accidentes en cuanto a mortalidad y lesionados este año? ¿En qué cifra se sitúa para la jurisdicción de Yopal? Este año ya van 5 personas que han perdido la vida en lo que es el municipio de Yopal, tanto en la zona rural como en la zona urbana, en comparación al año inmediatamente anterior, vamos por arriba por 5, enero no teníamos muertos, en el año 2022, ya en este 2023 van 5 personas, 2 de Morichal, en el accidente de la buseta con los motociclistas, que corresponde al municipio de Yopal, el de la vida del soldado, el que se presentó el primero de enero, y uno que falleció el lunes festivo, el 9 de enero que es festivo, que se había estrellado el 29 de diciembre. Entonces son 5 personas que han perdido la vida, si observan ustedes, son en su mayoría motociclistas, este evento, pues como les mencionaba, no es por estigmatizar este gremio, pero son quienes finalmente suben la gran mayoría de lesiones y son los que pierden la vida, y pues son realmente muy muy jóvenes. Comandante, pero esto se nos está volviendo ya un problema de salud pública, no se ha discutido a nivel de la administración municipal, de pronto una acción específica en torno a reforzar, fortalecer, bueno no sé, el tema de la seguridad en torno a la movilidad de motocicletas, que son los vehículos que en un 99.9% se ven involucrados en este tipo de situaciones, y en contravía, pues escucha uno también las quejas de los ciudadanos que dicen, montan retenes cada cuadra, cada dos cuadras, incomodan a la ciudadanía, pero bueno, parece que ninguna estrategia surte de efecto para controlar la mortalidad excesiva en las vías de Yopal. La estrategia clara es que el cambio de cultura vial que tenemos como conductores, creo que aquí muchos nos ven a nosotros como los verdugos, como los que estamos ahí generando solamente las sanciones, pero también hay que entender que la comunidad tiene que poner en su parte el respeto por las normas de tránsito, el respeto por los límites de velocidad, la utilización de los elementos de conducción bien importante como es el casco, la no conducción bajo efectos del alcohol, son muchísimas conductas que sí o sí es el conductor quien decide hacerlas, no es ni siquiera culpa de la administración, no es culpa de la autoridad de tránsito, estamos haciendo el trabajo como ustedes lo han percibido, muchos de ustedes me han dicho que se ve el trabajo que hacen los agentes de tránsito, pero realmente la comunidad no quiere entender, no quiere entender que finalmente quienes están perdiendo la vida son sus seres queridos, quizás de pronto hay que tomarlo como el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza y de pronto quienes han tendido de cerca vivir esta experiencia de perder un ser querido, de pronto a ellos les llega mucho más y les toca mucho más el sentido de entender que realmente hay que cambiar el comportamiento en la vida, respetar los límites de velocidad y muy importante la utilización de los elementos de protección. Lo mismo se está presentando con las personas que mezclan el licor con el conducir. Claramente, hay muchísimos espejos en el municipio de Yopal, tanto a nivel local, departamental y nacional, pero pues la comunidad no sé realmente qué piensa, no sé por qué no captan el mensaje que realmente es algo que está quitando la vida de muchísimas personas en el país. En el municipio de Yopal, como ustedes pueden evidenciar, hace un mes se dio la trágica pérdida de muchas de esas que laboran en Vélez y nuevamente un conductor en estas mismas circunstancias que afortunadamente, y lo digo afortunadamente, porque fue una joven o una mujer que no perdió la vida en un siniestro vial, quedó lesionada, pero son lesiones que le van a durar toda la vida y difícilmente de pronto va a recuperarse, pero pues afortunadamente aún está con nosotros y está con vida. Pero sí, la comunidad va a entender que es algo que sí o sí tenemos que radicar completamente de nuestro imaginario colectivo, que conducir bajo efectos del alcohol quizás de pronto muchos dicen es que borracho conduzco mejor. Mentira, realmente la conducción bajo efectos del alcohol reduce muchísimo la capacidad de respuesta, de reacción. Entonces, invitar a la comunidad que realmente ya pongamos un alto a este tipo de conductas irresponsables y empezamos a cambiar la mentalidad. Como siempre lo he mencionado, Europa es una ciudad muy, muy grande que está generando cada vez más empleo, que está generando cada vez más turista y eso es lo que estamos vendiendo al resto del país, el tema de accidentalidad, el tema de siniestralidad vial, morbimortalidad. Entonces, sí o sí tenemos que cambiar ese pensamiento.